Buenas tardes, mi nombre es Mayra Leticia Mendoza Cerda, de la carrera de licenciado en la Administración de Empresas. Mi matrícula es BNL 048341 de la materia de matemáticas. Esta vez se nos pidió describir las funciones polinomiales, exponenciales y logarítmicas. La función polinomial, que es una función de grado entero no negativo, se representa como fx, donde x acompaña distintos valores de un polinomio. Este es un ejemplo de una ecuación polinomial, fx igual a x al cuadrado menos 2, donde a x le sustituimos estos valores para poder obtener estos valores de fx o y. Se sustituyen los valores en la ecuación, se desarrollan los problemas, estos son los que obtuvimos, menos 2, 2, se va graficando, se van graficando, menos 1, 1, 0, 2, 1, menos 1, y 2, 2, y se hace la curva. Esta es la representación gráfica de esta ecuación. La función exponencial es una función de su característica, es que la variable x aparece siempre como un exponente. Si x aumenta, el valor aumenta exponencialmente, y por el contrario, si x disminuye, su valor se acerca cada vez más a cero. Este es un ejemplo, fx es igual a 2 exponente, nosotros le damos el valor a x, despejamos la ecuación con estos valores para obtener estos resultados, y esto se va graficando, y esta es la gráfica de esta ecuación. La función logarítmica es lo contrario a una función exponencial, sus dominios son los números reales positivos mayores de cero, y pueden ser crecientes o decrecientes. También nosotros le damos el valor a x, 1, 2, y 4, para poder obtener estos resultados. Lo sustituimos en esta ecuación, y estos son los resultados que tuvimos, y esta es la gráfica que obtuvimos al representarlo. También se nos pide que demos una conclusión sobre el curso de matemáticas que vimos. Yo creo que es muy importante, dentro del mundo de los negocios, tener conocimiento de todo esto que hemos visto a través de este primer mes, ya que muchas de las fórmulas matemáticas nos pueden ayudar para tomar mejores decisiones, invariablemente nos ayudan para sacar costos, para saber todas las utilidades, pérdidas, para tomar decisiones sobre el rumbo que queremos que lleve nuestra empresa. Es muy importante que tengamos conocimiento de todas estas funciones y todas estas ecuaciones, y cómo se deben de aplicar para llevar a un buen resultado en nuestro trabajo. Muchas gracias.